¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android Y en esta ocasión chicos, les traigo el tutorial que muchos me estaban pidiendo ¿Cómo conseguir, cómo obtener Robux en Roblox? Esto, la verdad es que muchos me lo estaban diciendo ¡Android, trae el tutorial ese! ¡Tú traes muchos tutoriales! Ya saben chicos, que en este canal, para los que sean nuevos Cada vez que sale algo nuevo, lo traemos Promo codes, ítems nuevos Cada vez que Roblox lanza un nuevo juego Cada vez que sale algo nuevo en los juegos famosos de Roblox Tutoriales, de todo, de todo, de todo Y también chicos, como les había comentado al final Que traemos tutoriales Y pues, si ustedes dicen ¡No, Android! Pues trae un tutorial de cómo hacer esto Cómo hacer lo otro Cómo escaparte de este juego Cómo hacer esto Nosotros traemos de todo chicos Realmente les recomiendo De que ahorita mismo se suscriban Y pues nada chicos El día de hoy les traemos este tutorial Debido a la petición de muchos de ustedes También si quieren que traiga un tutorial Específicamente para ti Pues pon ahí en los comentarios Pon ahí el tutorial que te gustaría que trajéramos Y lo vamos a traer Claro que sí Así que pues nada chicos Ya que estamos aquí agarrando viada Les quería comentar chicos Les quería comentar chicos De que dejen su like Todos ahorita mismo Para que les funcione el tutorial Que les vengo trayendo el día de hoy Y suscríbanse Para que les funcione Si no hacen esos pasos Vas a entrar en una maldición Y jamás te va a funcionar este tutorial Y no vas a poder trabajar en Roblox Y conseguir Robux Sí, así como lo escuchen chicos Y bueno chicos Ahora sí vamos a comenzar con el tutorial Sin antes comentarles gente De que ustedes en la descripción Y en los comentarios Les dejaré un link El cual dice Robux aquí Y con un link abajo Siempre se los dejo gente Ya que es un artículo bastante interesante Pues ya saben Ustedes le dan click Y los va a mandar esta parte Donde está el tutorial Que en serio es súper famoso chicos En siete meses O sea que lleva el tutorial Este mes Solamente este mes Lleva más de medio millón de visitas O sea ¡Wow! Pero bueno Para esto chicos Yo les digo que se metan Porque aquí está un link El cual va a ser muy interesante O sea Se vienen para acá Yo lo voy a hacer rápido Porque obviamente Yo les estoy explicando el tutorial Y pues ya lo conozco Si ustedes quieren ir a ver El tutorial Que lo van a tener Obviamente para entrar a esta parte Tienen que ir a ver El tutorial ahí En la descripción Obviamente yo les recomiendo Que lo lean Para que estén más informados De esto Y pues nada chicos La verdad es un tutorial Bastante bueno La página que les dejo En la descripción Es una revista Súper famosa Y pues Tiene millones de visitas mensuales La verdad es que está Muy épica Pero bueno chicos Ya no me enrollo Y a la página que nos manda Esta chicos Es la página referente Al video Que les traigo El día de hoy Chicos En Roblox Hay una opción O hay una parte En la cual Es un foro Es un foro De desarrollador El cual chicos Te pueden contratar Y te pagan Robux Chicos Así como lo escuchan Aquí tú le puedes ir A ayudar a desarrolladores Por ejemplo Te dicen No pues Haz una montañita Por acá Ayúdame A modificar este carro Mueve estas cosas Para acá O sea Están buscando ayuda A los desarrolladores Y como dice aquí Estás colaborando Y aquí están reclutando Gente Para que Pues tú puedes ayudarle A alguien Y te paguen Robux En este caso chicos Como pueden ver Dice Aquí te ponen Lo que quieren Quieren un desarrollador Un constructor Animador Y que sepa Hacer modelos Y pagan 30 mil Robux Gente Como pueden ver Aquí le das click Y aquí te dice Que es este juego Que están desarrollando Las personas que trabajan En que va a consistir En que va a consistir Tu trabajo Y pues nada Aquí vamos a traducirlo No habrá trabajo diario Por hora Pero establecemos Una tarea Que te permite La 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 O sea Te van diciendo Todo el objetivo Del juego Estamos tratando De apuntar diseños De dibujos animados El pago Se enviará El 50% Del pago Después de las dos semanas De trabajar con nosotros Y otros 50 Después de que Has terminado Y como pueden ver Aquí están Si trabajas de animador Te pagan 30 mil Robux De modelador De modelador 30 mil Y de U 40 mil Y generador De 500 mil O sea Wow O sea Estas personas La verdad es que están Bastante Pues están pagando Bastante bien Y pues nada Aquí está la gente Que dice No pues yo estoy Interesado Y ponen ahí Su nombre de discord Aquí les piden Como lo van a contactar Que pongan su nombre De discord O donde los puedes Contactar Twitter Y eso Y pues tú puedes Ir a decirles Hey yo quiero Trabajar contigo Igual chicos Hay otras cosas Más fáciles Como pueden ver También aquí Hay unas que dicen Que pagan dólares O sea 300 dólares La verdad es que Está bastante bien Y pues nada chicos También dice Que están contratando A R15 animador O sea Animadores Y que pagan De 5 a 10 dólares O sea Está bastante bien chicos Y pues como les digo Hay unos que Que por ejemplo Aquí dice De modelar Que si tú puedes Ayudarle a modelar Armas Que te pagarán Si quieres 8000 Robux O 28 dólares O sea Está bastante épico chicos Yo les recomiendo Que vayan a verlo Hay muchísimas maneras O sea Muchísimas formas En las cuales Tú puedes trabajar Miren Están contratando Y pues nada La verdad es que Se me hace algo Bastante interesante Que se los tenía Que recomendar Y pues es una De las maneras Que en las cuales Tú puedes obtener Robux Como pueden ver acá Pagan 2000 Robux Al mes Y pues los puede Estar ganando En tiempo extra Dice La oferta Está disponible Para mayores De 16 años Aquí dice O sea Es que Aquí ponen sus Obviamente Los que ellos Están pidiendo Que es lo que van a ocupar Para seguir desarrollando O un artículo Una camisa O cualquier cosa O sea De Robux Y pues la verdad Se me hace algo Bastante chido De que tú jugando Puedes ganar dinero O incluso Miles de Robux La verdad Se me hace algo Bastante épico Y pues acá Tú puedes Buscar De qué es lo que quieres De constructor Si le das aquí De constructor Pues te aparecen Todos los trabajos Para trabajar Tú como constructor Si a ti te gusta No sé Hacer edificios Modelar con comandos Etcétera Etcétera Pues aquí Se están apareciendo Los diferentes Trabajos Que están disponibles En este caso Chicos Como pueden ver Buscando aquí Pues miren Acá 150 dólares Pagan 5 dólares O más Obviamente En los trabajos Donde pagan menos Pues son trabajos Mucho más fáciles Y pues esos son Los que ustedes Pueden estar checando No resuelto Resuelto Aquí los que están cerrados Los que no están cerrados Y pues nada Chicos La verdad es que Es que está bastante épico A mí me gusta mucho Chicos Que venir para acá Y ver que otros Trabajos están abiertos Y pues si tengo la posibilidad Puedes trabajar con ellos Y pues obviamente Ellos te dicen No pues métete a este grupo Y ahí te pagan Los robots Que pues acordaron La verdad se me hace Algo bastante épico Muchos son de diseñar Armas Artículos Que le ayudas a diseñar Imágenes No sé Miren aquí están buscando Un artista de imágenes O un diseñador Y le pagan 10 dólares O sea Madre mía La verdad es que Se me hace algo Bastante épico Y pues nada chicos Debido a que Muchos me estaban diciendo Cómo O una de las maneras Las cuales ustedes Pueden obtener robux Pues el día de hoy Se las traemos La verdad es que Está muy interesante Dígame si sí o no Si sí o no Y bueno chicos Debido a que muchos Me estaban pidiendo Que les trajeran un tutorial En el cual ustedes Pudieran conseguir robux En roblox Este es uno Espero les haya gustado Vamos a seguir trayendo Y pues nada Ya saben Deja tu like Suscríbete Y pues en los próximos Les voy a enseñar Cómo crear un hobby Que te dé robux Crear No sé Un juego que te dé robux Artículos que te den robux Ropa De todo O sea Les enseñaré los métodos En los cuales yo consigo robux Y pues hasta el momento Me han funcionado chicos Pero bueno Ya saben que el link Lo van a tener En la descripción Y en los comentarios Para que vayan y lo visiten Les recomiendo mucho Que vayan y lo lean La verdad es un artículo Muy educativo Y pues Les va a servir mucho Para que pues sepan Más que todo Cómo está este rollo De conseguir robux Así que pues nada chicos Ahí se los dejo Vayan a visitarlo todos Igual yo creo que es un artículo Bastante interesante Que muchos a lo mejor Han entrado a verlo Pero no lo han leído Vayan y leanlo En serio se van a sorprender Y pues nada Ahí también van a tener el link Para que se vayan directamente A este foro De Es oficial de roblox Miren O sea si yo lo bajo Voy a bajar tantito Miren la página Es developforum.roblox.com Y pues nada Ahí lo van a tener chicos O sea si lean el artículo Van a encontrar El link Para que ustedes solamente Le dan click Y los va a mandar Directamente esta parte A este A este artículo Así que por nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!